Oración de la mañana de hoy martes, 10 de noviembre. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Tú eres mi fuerza. En este martes quiero decirte que sin Ti mi vida no sería nada. Tú siempre, Señor, me das la fuerza que necesito para seguir adelante, para no caerme, para no desesperarme. Y yo por eso me siento muy contento y muy agradecido, mi Señor. Oh qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Porque a pesar de mis pecados y de mis infidelidades, Tú nunca te alejas de mí, sino al contrario, con muchísima paciencia y con gran ternura, estás dispuesto a rescatarme, y nunca te has alejado de mí. Por eso te doy las gracias, mi Señor, porque mi vida sin Ti no tendría sentido. Y te agradezco muchísimo, porque mandas personas a que me ayuden todos los días a seguir caminando. Tú lo sabes, Señor. Mi vida ha sido difícil. Tú sabes que en verdad te necesito, y Tú sabes cuántas veces me has rescatado. Por eso, Señor Jesús, te agradezco muchísimo por la confianza y por el cariño que me tienes. Sobre todo porque cuando estaba tumbado, abandonado, caído, deprimido, en tristeza, con grandes problemas económicos, Tú, Señor, siempre te agachabas, me abrazabas, me levantabas y me ayudabas a seguir caminando. Por eso te agradezco muchísimo y reconozco que Tu divina providencia nunca se ha alejado de mí. Por eso te doy las gracias, porque en esos momentos de grandes problemas económicos, Tú estuviste a mi lado y me condujiste al paraíso. Por eso te doy las gracias y con todo mi corazón te digo sinceramente, oh Cristo Jesús, que sería de mí sin Ti, sin Tu amor y sin Tu gran misericordia. Y te suplico también que en este día me liberes, Señor, me liberes de mis malos pensamientos, me liberes de la tristeza, de la depresión, de la angustia, del enojo, de la vanagloria, de la infidelidad, de todos esos pensamientos. Libérame, Señor. Tú sabes que hay veces en que simplemente me pierdo en esos malos pensamientos. Por eso apiádate de mí, mi Señor, y concédeme Tu santa gracia de que me purifiques internamente de tal manera que pueda dar pasos firmes para liberarme y llegar al paraíso. Hay tantas cosas que me atan, hay tantas cosas que siento que me alejan de Tu amor y de Tu gran misericordia. Por eso te suplico, mi Señor, apiádate de mí y libérame completamente de todo aquello que no me ayude a llegar al paraíso e infunde en mi corazón pensamientos de alegría, de fe, de esperanza, de inmensa devoción, para que en este día sepa estar junto a Ti y aprovechar todos los momentos para dirigirte una oración y suplicarte que te quedes conmigo, que no te vayas de mi lado. Oh, Señor Jesús, ayúdame e infúndeme pensamientos de eternidad. Pero lo que más anhela mi alma es que me cubras con Tu amor, Señor, para que en este martes tan maravilloso me sienta querido, acompañado y muy protegido por Ti. Porque Tú sabes, Señor, hay veces en que simplemente me siento perdido, siento que a nadie le importo, que nadie me quiere, que nadie se preocupa por mí. Por eso, Señor, te lo suplico, ayúdame y muéstrate propicio. Y concédeme la gracia en este martes de sentirme muy amado por Ti. Y de esa manera, aunque las personas que más quiero se alejen de mi corazón, yo estaré tranquilo y muy contento, sabiendo que Tu amor basta y sobra para alcanzar grandes maravillas. Por eso, Señor Jesús, junto a Ti quiero estar. Y te suplico con toda mi alma que me concedas gracias inmensas para disfrutar de Tu amor en las buenas y en las malas. Y te suplico, Señor, que en este día mandes al Espíritu Santo sobre mi persona y me infunda muchísima luz para alejar todas las tinieblas de mi vida y de mi corazón. Porque, Señor Jesús, Tú lo sabes, a Ti no te puedo mentir. Hay veces en que siento que mi vida está perdida y que yo estoy sumido en una profunda oscuridad. Por eso, rescátame y que el Espíritu Santo me conceda muchas gracias para dar pasos firmes en este camino de salvación, en este camino de dicha y de inmensa felicidad. Y estoy seguro que con la ayuda del Espíritu Santo voy a poder pensar de una manera diferente y eso será maravilloso porque hay veces que ante los problemas de la vida me desespero y me pongo triste y siento que ya no hay escapatoria. Mas, sin embargo, Señor, lo sé con todo mi corazón que todo tiene solución y que para Ti no hay imposibles. Por eso, ayúdame, Señor Jesús, y concédeme la gracia de confiar en Ti y que el Espíritu Santo me recuerde que no hay nada perdido si yo permanezco a un lado Tuyo. Y por último, Señor Jesús, te pido humildemente por todas aquellas personas que a causa del coronavirus están enfermas en este momento. Hay muchos hijos tuyos, hijas tuyas, que están sufriendo a causa de esta pandemia. Por eso, Señor Jesús, ayuda a todos los enfermitos de COVID. Dales muchísima salud para que se recuperen y muy pronto puedan estar con sus familias tranquilos y muy seguros y muy seguros. Ayuda a Cristo Jesús, a todos los enfermitos que el coronavirus está haciendo sufrir. Y por mi parte, Señor, en este día te prometo que haré un misterio del Santo Rosario por todos los doctores, por los médicos, por las enfermeras que están ayudando a los enfermitos de coronavirus para que ellos tengan mucha salud, mucha sabiduría y descubran que se están ganando el paraíso al ayudar a tantos hijos tuyos. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso y deseo que la gracia, la paz y el amor de Cristo, te acompañen en este martes. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte. Que Dios te lo pague. Hoy más que nunca, los medios de comunicación juegan un papel esencial en la sociedad, y particularmente en la iglesia. Si hace 100 años era importante impulsar un apostolado con estos medios. En la actualidad urgen mensajeros que lleven la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. El carisma que heredamos los paulinos apunta en esta dirección, hasta que todos los hombres y mujeres de buena voluntad conozcan y gocen del amor de Dios. La mieza es mucha y los trabajadores pocos. Quizás Dios te esté llamando a tu puerta para que colabores en su obra. ¿Te gustaría conocernos? Mándanos un mensaje y asista al Encuentro Vocacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!